¿Qué pasa, potritos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso vamos a hablar de Stranger Things. Hoy tenemos bastantes cositas de las que hablar, barra subir, barra mencionar. Y bueno, básicamente, para el que no lo sepa, ha sucedido algo bastante extraño y es que DVD News, el real, ¿vale? El real, que es la última cuenta que tienen, ya que esta gente se la robaron la cuenta anterior, la DVD News normal, o sea, secas. Y ahora, pues, están con esta otra cuenta secundaria que se crearon, que, bueno, pues se llama así. Entonces, de repente, no sé por qué, así sin ton ni son, no sé si es que ellos tienen más información que nosotros, han puesto esta imagen, ¿vale? De Stranger Things Day, ¿vale? O sea, hoy es el día de Stranger Things, no sé, supongo que será por algo, no tengo yo muy claro el motivo, pero bueno, a lo mejor el día de estreno o algo así, ni puta idea, la verdad. Pero ha subido esta imagen y, de hecho, si os fijáis, la tienen puesta de foto de perfil. Y luego nos ha puesto lo siguiente, ¿vale? Solo para mayor claridad. Nadie sabe lo que va a pasar en Stranger Things. Podrían anunciar algo como no, o sea, tanto como sí, como que no. Mientras tanto, disfruta de la fiesta. No sé qué fiesta, pero bueno. Os dejo el programa completo. Esperamos con Anses ese súper secreto. Y aquí tenemos, pues, un poco lo que nos van a mostrar. Sinceramente, no tengo ni puñetera idea de esto y estoy haciendo este vídeo porque, bueno, sí que es cierto que muchos estamos pendientes de, oye, ¿qué va a pasar con Stranger Things? Yo hace poco subí un vídeo en donde, pues, más o menos mencionábamos ciertas cosas, ya que en Fortnite, que es, para el que no lo sepa, donde dijeron que a nosotros nos iban a entregar nuevas skins de Stranger Things. Por lo tanto, iba a haber una nueva colaboración con DVD por Stranger Things. Pero ellos hace poquito han tenido un update en el juego, ¿vale? Por Halloween y les han metido una habitación nueva. La cual, como veis, pues, hace bastante referencia al Upside Down. O sea, sea, al mundo del revés de Stranger Things. Aparte de que ya tenían un reloj que habían metido hace no mucho, el cual era el reloj del padre o algo así. Que era, pues, igual que el típico reloj este de Begna, ¿no? Por eso, desde aquí ya teníamos bastante información. Aparte, aparte de esa información que nos habían proporcionado por parte de Fortnite, pues había tres skins, ¿vale? Los que pesan así, los que están en HD, son skins del videojuego que nos enseñaron. Están codificadas, ¿vale? No se pueden ver, pero era bastante extraño que en este update hubiesen metido justo esto y aparte hubiesen metido tres skins. Como bien sabemos, por lo que se mencionó y por lo que vimos en el pasado, Matthew Cote, director de Dead by Daylight, dio like a las cuentas, bueno, no sé, bueno, sí, creo que sí, a las cuentas de Eddie y a la cuenta de Robin, ¿vale? De los personajes de Stranger Things. O sea, no sé si son cuentas oficiales. Bueno, normalmente suelen ser cuentas de empresa, de los personajes, ¿sabes? Para hacer así como la promoción y tal. Pero vamos, que fue a los únicos dos que les dio ese like o algo así. No sé, algo sucedió por las redes que fue a esos dos. Entonces, claro, si son tres skins las que les van a entrar a Fortnite, pues a nosotros realmente pasará igualmente lo mismo como pasó con el de Mogorgon, con Nancy y con Steve. Por lo tanto, en caso de entrar, pues una skin tiene que ser la de Begna, la otra tiene que ser la de Eddie, Madson, ¿no? Madson o algo así se llama. Bueno, no me acuerdo el apellido, pero Eddie. Y la otra, Robin, ¿vale? La compañera de Steve de la heladería. Por lo tanto, estaría bastante guapo, sinceramente, muy, muy disfrutable. Yo espero que sí, que metan incluso mapa nuevo o tal. Pero bueno, también hay muchas cosas por ahí en el tintero de gente que no lo sabe, de que el mapa de la draga pues realmente sí que iba a ser el mapa de Begna. Lo que pasa es que por falta de no sé el qué, porque nunca nos lo llegaron a decir, se terminó lo que era la colaboración. Y de hecho, si os vais al mapa de la draga, que viene siendo este mapa, que realmente sería el de Begna, si os vais a la parte de la chimenea, escucharéis a un bebé y a un padre gritar, ¿vale? Un bebé llorando y a un padre gritando. Entonces esto hace referencia a la parte de la serie de Stranger Things, ¿ok? Pero no se sabe el por qué. En algún punto, pues esto cambió. Cancelaron lo que viene siendo, pues eso, la colaboración. Dijeron, vale, pues tenemos el mapa medio hecho. Vamos a tirar con ello. Porque hace poco nosotros hemos visto una entrevista con The King, que viene siendo uno de los Fog Whisper americanos, haciéndosela a Matthew Cote. Y le dijo sobre el tema de los mapas. Dice, vale, dentro de X años, ¿cómo esperas que avance el tema de los mapas? Matthew dijo que era el que menos importancia le están dando al juego, a los mapas. Y bueno, también es cierto de que tiene razón, porque va de mierda de mapas. Pero decía que como no sacan dinero de ellos y como es algo que la verdad que se les hace muy difícil y costoso y luego tampoco tiene ningún beneficio para ellos, pues que era en lo que menos se iban a centrar. No obstante, no obstante, sí que es cierto que cuando sean colaboraciones con, pues eso, Stranger Things, con cosas así chulas, por ejemplo, espero que con Jason Borges aparezca el mapa de Crystal Lake, ¿no? Del lago Crystal, pero, bueno, son simplemente un poco suposiciones. Yo sí que espero ver más mapas de licencia y sobre todo, vamos, no sé cómo lo harán, pero estaría bastante guapo de que sucediese esto. No obstante, también se filtró otra cosa, que ahora se me ha venido a la cabeza, que viene siendo de Fortnite, ¿vale? A ver, Fortnite Stranger Things 2022. Hay un modo, partida personalizada o algo así, ¿vale? En donde aparece el mapa realmente de Stranger Things, es súper random, sí. O sea, no entiendo absolutamente nada de lo que ha pasado, pero bueno. Private map o algo así, no sé. No sé aquí cómo lo mencionarán esto, pero encontramos el vídeo hace no mucho. ¿Qué cojones es esto, tío? Hace tres meses. Voy a poner este mes. A ver si me sale. Es que ya te digo, no sé. En partidas personalizadas tú te puedes meter en el mapa, ¿vale? En el típico mapa de creativo. Este es. Y es el mapa de Stranger Things. Y esto no lo han hecho los usuarios. Esto lo ha hecho la empresa. Por lo tanto, es bastante extraño que tú estés jugando a Fortnite y de repente entres en este mapa y digas, joder, pero si es que este es el mapa de Stranger Things. Y no es solo por el hecho de las raíces o las cosas que te puedas encontrar, sino por las grandes referencias que tiene, bueno, a ver, la casa, ¿no? Las cosas volando. Si os dais cuenta, es muy parecido al mapa que tenemos nosotros de la draga. Pero hay gente que no sabía esto de que la draga... O sea, el mapa de la draga no era de la draga, era de Begna. Pero bueno, nunca llegó a avanzar eso. Pero ahora parece que sí. Cuando tú te metes dentro de la casa, ¿vale? La casa de Joyce, si no recuerdo mal el nombre. Obviamente, pues aquí tenemos el letrero luminoso. Yo creo que queda claro de que Stranger Things sí que va a hacer colaboraciones con el resto de videojuegos. Sobre todo porque Netflix va como el culo. Está sacando dinero de algunas series, pero vamos, que no está en su mejor momento. Y obviamente tiene que aprovechar a su gallina de los huevos de oro. Por lo tanto, pues esto lo tiene que vender sí o sí. Y aparte de tener esto, es lo que me ha parecido extraño de que DVD News haya cambiado su imagen de perfil y aparte nos haya hecho esta promoción de algo que ni puñetera idea tenía yo, sinceramente. Así que bueno, lo dejo ahí. Si veo que sale más información, intentaré subir un vídeo a la noche. Espero que os haya gustado un poquito la información que os he dado. Un besito muy fuerte. Nos vemos.